Chino, LPM, y ya está. ¿Cómo tú te callas y estás haciendo rato? Mira, aprende lo del maestro. Hoy vas a acabar tragándote algo más que mi nabo. Algo más que mi nabo, yo tengo todo el corte. Mira como yo tengo todo el estilo, seguramente tengo todo el corte. Mi hijo de puta, tú eres viento y no. Hablé de maestro al puto Luke Skywalker. Pero aprende a hablar, aprende a fluir con infarto me va a dar. Contando fe y por aquí no veo nada normal. No veo ni un horizonte al puto a destinar. Hermano, te la clavo. Si sabéis que el patro es retrasado, ¿por qué lo ponéis tumbado? No lo sé, y me dice yo que fluye así. Fluye más aquí que Guadalini, chapa. Mira, si yo fluyo, te mato. Tú dices de bomba, bomba. En tu sierpa, darte un rato. Tu compadre, para mí no era grato. Niño retrasado, para un fe, cabrón, bueno. Retrasado, pero de mi hijo, yo. Niño retrasado, je. Hijo de puta, y tú eres mi mami. Si yo te la clavo, no me hables a mí de niños retrasados. Cuando todo tu dinero te procede de fe pa' mí. Claro que sí, quiero que hablas. Que compadre, hijo, tú estás el infarto. Está ya, ya compadre, esto no es normal. Ando tonto por aquí, hermano. Esto no es ciudadano, esto es paranormal. Cambio. De qué va. Míralo, mi hermano, si yo ya soy un cabrón. ¿Sabes por qué estamos en ciudad jardín? Porque aquí es donde con mi cole va el barulazo de un glow show. Vale, me parece bien. No crees en mí. No crees en nada. No, mira la puerta hasta aquí. Mira, hay lo que hay aquí, hermano. Mis cojones en tu frente. Y yo estoy compartiéndome. ¡Uy, qué va! El jurador es noble, la puerta está aquí. También a ti va el ciego, tú va el doble. No sé, la verdad que ahora mismo yo te ganó el doy. Y soy como Rajoy, y te hago los recortes. ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno... ¡Pasa el EPM! ¡Tiempo! ¡Muy bien!